Los invitados Ahora, ¿vos no crees que estos últimos años se ha observado una modificación en el lugar de los intelectuales? Si lo leemos, en relación con los 90, que hubo una especie de apartamiento, al menos en términos de intervención pública No, no, no es una apartación, es interesante lo voy a decir Yo creo que el fenómeno de los 90 tuvo que ver con una etapa de frivolización de la sociedad No había el espacio público quizá para el mundo y el saber intelectual Porque claro, era la década de la pizza con champán ¿Y qué hacía un intelectual ahí? O escribía un libro, yo escribí dos en esa época, aparte de mi obra literaria, de mi trabajo ficcional Yo escribí dos libros de pensamiento que tenían que ver con eso Eran como las pequeñas islas que tenían que aparecer para constatar una época de degradación social Que eso fue los 90, el menemismo fue eso ¿Cuándo cambia esto? Cuando la sociedad entra en una crisis que parece terminar, que es la crisis de 2001 Y cuando la sociedad argentina no tiene nada Ha perdido trabajo, ha perdido empleo, ha perdido esperanza, ha perdido ilusiones Quiere que se vayan todos, no se cree en prácticamente nada La sociedad gana las calles para golpear cacerolas ¿Cuál es el único sector que la sociedad miró y escuchó? Sus artistas e intelectuales Nunca hubo tanto teatro popular en las calles, tanta música en las plazas Tanto poeta suelto, talleres de lo que quieras, creación espontánea Se modificó, ¿por qué? Porque la sociedad se dio cuenta que lo único que le quedaba Y que no los habían traicionado, eran sus artistas y sus intelectuales Esto me parece que si uno lo traza en una especie de arco La década inicial del siglo XXI Es una década en la cual comienza otra forma de respeto Este respeto, Nancy, no es que la sociedad es consciente Son procesos inconscientes, como todo proceso colectivo Pero la tendencia viene mostrando, a mí por lo menos me parece claro Que hay una revalorización del rol del intelectual A ver, Beatriz Arlo, Horacio González producían hace 20 años Tan bien o menos bien que ahora, según te guste o no te guste Pero esa producción no tenía la resonancia que hoy puede tener Estoy acá, cuando entré a esta casa Me encuentro ahí con un seminario o algo así Que lleva el nombre del Gordo Alicó Bueno, que fue un compañero en el exilio, etc Me emocionó verlo, sé que por acá debe haber pasado por Tantiero El Toto Esmuclio y un montón de gente que yo respeto enormemente Entonces esa gente no tenía esta soledad Hoy cualquier cosa que dijeran o un libro de ellos Un pronunciamiento tiene una resonancia Porque la sociedad se ha vuelto más perceptiva Más receptiva Y me parece que esto es importante no para el rol de los intelectuales Es importante para la sociedad y para la democracia Bueno, en función de esto que estamos conversando sobre el lugar del intelectual Vos has producido mucho ensayo y mucha obra en términos de política cultural Respecto a la lectura, inclusive tenés, imaginas este país de lectores En uno de tus textos Puedo decir por mi último libro, mi último ensayo, volver a leer Pero en realidad yo no lo he producido tanto Yo tengo mis producciones más ficcionales Yo soy un novelista, soy un cuentista Mi producción ensayística es bastante limitada Tengo El País de las Maravillas, que fue un texto que te decía de los 90 Diatriba por la Patria Que es el libro de la crisis del 2001 Y ahora volver a leer En realidad me he dedicado más al género negro Como género literario Y al género cuento Que es el género que yo he trabajado toda mi vida No quiero con esto decir que no tengo alguna producción Pero yo me doy cuenta Que digamos, frente a la gran producción intelectual Que hay en la Argentina Lo mío es un pequeño gran italiano En el cual estoy muy satisfecho, está muy bien Y ahí vamos Ahora estoy trabajando otro libro Que espero sacar a fin de año Que tiene que ver con Digamos, con la gran coyuntura de este tiempo Vamos a ver cómo sale Y al mismo tiempo acabo de terminar una novela Es decir, soy la clase de escritor intelectual Que va ahí Como te diría, como si caminara sobre dos peanas Y con un pie en cada uno Uno es el de la creación ficcional Que es lo que a mí me... Es mi vida, digamos La literatura es mi vida, es mi respiración Y la otra, bueno Yo lo llamo los deberes cívicos Me tocó, como nos tocó Vivir en un país complejo En un país atormentado En un país colmado de resentimiento En los últimos años Que yo creo que es el gran mal argentino El resentimiento Y esto requiere Que uno no pueda estar distraído Tiene que estar atento Y de todas maneras Esta cuestión de asumir esos lugares Que a veces están vacíos Digamos, que a veces han vaciado Los intelectuales de intervenir Y poner palabra Y poner acción Sobre estas cuestiones Por ejemplo Cómo fomentar la lectura Por qué leer Por qué leer literatura Digamos, pensar sobre esto Es lo que te coloca también En un lugar de enorme visibilidad Puede ser Sí, puede ser En ese sentido Yo he encontrado O para decirlo borgeanamente Me fue dado Este Trabajar una línea Que no existía Digamos, sí Yo soy uno de los pioneros De lo que se llama El fomento La promoción de la lectura Yo prefiero fomento Promoción Un concepto comercial Que no me gusta Entendiendo Que es lo que voy a hablar hoy En mi conferencia Entendiendo que la Argentina Fue un país Muy sintéticamente La Argentina fue un país Que se construyó Alrededor de un imaginario De ascenso social Que estaba directamente Vinculado a la biblioteca Y a la lectura Nuestros abuelos Nuestros bisabuelos Los inmigrantes Los gallegos Los tanos Los judíos Llegaban Y lo primero que hacían Era la biblioteca Del barrio Del club De la sociedad De fomento Del partido Del sindicato La biblioteca Y la lectura Alrededor de eso Que era lo que iba A garantizar Un ascenso social Es imaginario Que construyó Para bien y para mal La Argentina En el siglo XX Se quebró Hace 30 años Cuando el libro La lectura Pasaba a ser sospechosos Subversivos Condenables Se quemaron bibliotecas Se quemaron libros Se asesinó Se desapareció A centenares De creadores Poetas Periodistas Y cambió El imaginario El imaginario Fue ocupado ¿Por qué? Fue ocupado Por la telebasura Digamos que Bien o mal Es el gran Educador De este país Ha sido Los últimos 40 años El gran educador En tamaño El gran educador De este país Ha sido la telebasura Lo sigue siendo Todas las noches Lo sigue siendo Entonces Esto ¿Qué hace frente a eso? ¿Qué hace frente a eso? Bueno Tenés que darte Una muy buena Pedagogía de lectura Políticas de Estado Políticas privadas Y hay que hacer Una labor muy lenta De convencimiento ¿Con quién tenemos Que trabajar? Con lo que yo espero Que sea mi público Esta tarde Los maestros Los bibliotecarios Los jóvenes profes La de lengua La de historia El de matemática Con ellos Hay que trabajar con ellos Bueno Es una buena manera También de pensar El lugar de la universidad ¿No? No tengo ninguna duda Yo hablo siempre De literatura universal Universal y universidad Tienen la misma La misma derivación Lingüística Así que Semántica ¿No? Así que Sí, claro Este es el desafío A mí me fascina eso Porque además A mi labor individual Como escritor A mi trabajo creador Individualista Solitario El escritor Siempre un desgraciado Que está solo Es decir Si hay un oficio Que te aísla del mundo Y que te condena A la soledad Y al ostracismo Es la literatura Bueno Desde ahí Esta perspectiva A mí me da Un enorme vínculo Que yo no tendría De otra manera Podría estar pensando A ver cuánto tipo Le dieron mi libro Esta es una forma De onanismo Narcisista Que yo no practico Entonces Me parece que Esta es una forma De poder Ver incluso La literatura Desde una perspectiva No diría social Pero sí atendiendo A que bueno A que soy un ciudadano De este país Atormentado Al que amo Y en el que Soy de los que vivo acá Porque yo quiero vivir acá Y en mi chapa además Claro Además Eso creo que Me da a mí En lo personal En un chapa De nada Pero sí la tranquilidad De que bueno Que estoy haciendo Lo que quiero hacer Claro Me das un buen pie Para preguntarte Acerca de Tu obsesión Por el género negro Y sus relaciones Con la sociedad ¿No? Sí El género negro Fue un Un descubrimiento Juvenil Que se lo debo A maestros importantes A Oswaldo Sariano Básicamente Que fue mi amigo Cuando éramos muchachos Y llegamos a Buenos Aires Él venía de Tandil Yo venía del Chaco Este Y la verdad Es que fue mi Mi orientador Mi mentor De lectura Me ayudó A enamorarme Del género Lo trabajé mucho Después en el Ciro de México Durante varios años Trabajé en el diario Excelsior Este Mantuve una columna Este que se llamaba El género negro De ahí Le da mi libro El género negro Un libro que es muy leído En toda América Que ha circulado mucho Es el resumen Digamos De toda una cantidad De artículos Textos Y reflexiones Que fui haciendo En el diario Es un género Que además Tiene una vinculación Muy fuerte Con 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 la realidad Social Latinoamericana Ha dado Grandes autores Y Pues es un género En el cual yo me sentí cómodo Durante un tiempo Ahora lo he abandonado Ya no es Este Creo que Creo que es un género Que ha tenido Ha tenido un techo Yo sé que alguna gente No estará de acuerdo con esto Hay gente que Sigue trabajando Investigando El género Yo creo que es un género Que está Casi agotado O por lo menos No será mi voluntad La que seguirá trabajando Este Para demostrar Que estaba o no estaba Agotado Ajá Quít… Ajud 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 J Gracias.